¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagoland chicos, vamos a continuar con nuestra búsqueda de una emocionante aventura por aquí, Rebel C chicos, ¿eh? Queremos aventura y queremos encontrar más armas y más cosas. ¡Wow! 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 ¡Ok! Ahí tenemos marcianitos que aparecieron, yo creo que los voy a matar con este... Son legendarios, ojo, ¿no? Son legendarios, estos tipos si pegan... Son legendarios, no. Vamos a usar una pistola, la verdad, la pistola creo que es la mejor opción. Son legendarios, así que comprenderán de que los legendarios si pegan un poco más que los normales. Entonces, veamos. Necesito curarme y necesito recoger esto, así que lo de las arañas creo que es lo menos importante y tenemos una armadura que me gustaría usar, la verdad, ¿no? Pero, no me deja, o sea, que... Es una puta mierda. Vamos a alejarnos un poco de ahí y vamos a ver si es que podemos ponerla, ¿no? No me deja usarla por ningún lado. Eso no me gusta porque, claro, hemos encontrado cosas que podrían ser muy útiles. Tal vez... Tal vez tiene una ciencia, no lo sé, la verdad. Hasta el momento no hemos descubierto cómo funciona eso. Las cabezas tampoco hemos encontrado para qué sirven. Entonces, voy a luchar a lo ninja acá. Y este tipo va a explotar, así que me alejo un poco. ¡Uff! ¿Qué me pegó? Un zombie. Probablemente nuestra armadura se rompa ya. Y voy a atar los huesos y la planta, la verdad. No me sirve mucho. Entonces, ahí hay algo raro, fíjense. Y que esto de acá... ¡Uff! Esto de acá es de las arañas y eso. Entonces, probablemente sea bueno poner eso. Entonces, eso es un generador, chicos, ¿sabes? ¡Qué raro! Entonces, acá hay una cueva... Me pareció un poco raro encontrar marcianos dentro de esta cueva. Y legendarios sobre todo, o sea... No es lo normal. No es lo normal. O por lo menos para mí no es lo normal. Yo los veo siempre fuera en una habilidad... Eh... Más abierta. Probablemente... ¡Uff! Ok. Esta araña sí me está hinchando. Yo generalmente los veo en un ambiente abierto. ¿Qué podríamos botar? Tal vez esas semillas no sean muy útiles. Y ya estoy lleno de capacidad. Me gustaría tener un backpack que es un BP, o sea, una bolsa. Y quiero enfrentarme a ese tipo de ahí arriba. Y ver qué es lo que te dan estas vacas al matarlas. ¿Son vacas? O no sé qué son, la verdad. Pero son extraterrestres. Me soltaron un gorro, fíjense. Ahí tiene otra, un gorro también. Probablemente... Saque otro gorro de ahí. Ah, era una vaca nada más. No era nada más que eso. Entonces tengo mucha comida. Quiero subir un poco acá y ver qué es lo que puedo ver del horizonte. O sea que... Vamos a ver. Vamos a ver si es que podemos llegar a subir acá. Veamos, veamos, veamos. O sea, lo que pasa es que de acá arriba voy a tener una vista increíble de todo. Así que voy a poder ver un poco qué es lo que sucede por acá. Por lo menos... No veo nada extraño. O sea, aquí... Estas cajas... Forcy for Minecraft. No sé lo que sea, la verdad. Las rompes y no te dan absolutamente nada. Y ya me ha pasado ya... Que he roto varias. Y no me han dado nada. Ya se está a punto de romper mi armadura. Voy a ir a por esa caja que está allá. Ya estamos más lejos, definitivamente más lejos de la casa. Y yo creo que ya tengo que empezar a volver. No es como lo mejor que te puede tocar en una caja de sorpresas. Entonces voy a seguir un poquito más allá y ya me vuelvo. Porque eso tiene también una cabecita. O sea, un gorro. Y con seno. Con seno. Yo no sé, la verdad, dónde veo los gorros. Ese es el mapa. Y esa es otra cosa. Es como una guía eso. Pero está vacío. Así que no sirve de mucho, la verdad. Pero no me explican tanto para qué sirven las cosas, la verdad. No tengo... No hay mucho que me enseñen. Así que bueno, voy a empezar a volver. Fíjense que ya estamos muy llenos de cosas. Probablemente con una BP podríamos cargar más. Quiero ver los requisitos que me pide para hacer una bolsita. Y juntarlos, tal vez. La idea es juntarlos. Acá tenemos otra caja de sorpresas. La voy a abrir también. Ya se está haciendo de noche. Esta tiene una caja de sorpresas. Fíjense. Otro gorrito. Otro gorrito. Y mucha comida. Tenemos 26 de comida. Muchísimo. Estamos como perfectos. O sea, en este momento por lo menos. Pero en esta expedición no encontramos tanto. A lo mejor sería bueno irse para el lado contrario. Y revisar un poco más para ese lado. Allá hay algo. Ojo. Vamos a ir a ver qué es lo que hay. No hemos podido encontrar otra casa extraterrestre. Allá hay algo. Fíjense allá. Allá hay como un pueblo. Esto es como un cementerio, creo. Me parece. No estoy seguro. Tal vez ustedes me puedan apoyar con alguna opinión. Siempre tienen. Acuérdense. Y pueden comentar. Y pueden decirme alguna idea. O alguna cosa que quieren que haga. Y yo encantado. Saben que lo voy a hacer. Y feliz de la vida. Voy a compartir con ustedes. La verdad. Yo no sé si las telas de arañas sean mejores que lo otro. Pero acá hay una cama. Que probablemente sea mejor. Ya no es la cama la verdad. Vamos a ver. La cama no es difícil de hacer. Pero. Eh. ¿Por qué no? Hay que llevarla. Aparte hemos pasado por muchos lugares donde hay ovejas. Así que. Voy a matar un par más de estas. La verdad que me dan bastante comida. Y las pieles las voy a dejar botadas. Yo creo. Por ahora. Esas son pieles. O sea. Son pieles. A menos que tenga algo que pueda botar. Podría botar a lo mejor un poco de madera. Un poco de madera. Que no es la gran cosa. La verdad. Y agarrar estas pieles. Que creo que le di una utilidad. Y tengo 20. Fíjense. Creo que le di. Había una utilidad para ella. Si no me equivoco. No estoy tan seguro. Pero bueno. Vamos a seguir. Un poco explorando. Ya no tenemos capacidad. Tenemos. Creo que nos queda. Un espacio. Vamos a revisar esta aldea. Esta es una aldea de aldeanos. Probablemente haya muchas cosas. Y probablemente marque este lugar. Porque. No creo que. Tendamos espacio para sacar algunas cosas. Wow. Chance Incognitive. ¿Qué es eso chicos? ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué es esto? Chance Cubist. Entonces parece. Parece. Que te botan algo. Entonces pareciera que va a explotar. O algo algo. No me quiero. No quiero tener problemas con él. Que me mate. Imagínese. Wow. Que me mate alguna explosión. Ese cubo. Explotó. Y soltó. Un montón de estos imbéciles. Fueron dos cubos. La verdad. Eso si es lo caso. Loco. 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 ¿No? Que locura. Que locura. Que locura. Son cubos mágicos. Que tienen la posibilidad. De botar alguna cosa. O sea. Podrían ser cosas. Tanto buenas. Como malas. Fíjense. La cantidad de objetos. Que hay acá. Reform en tres. Wow. Wow. Entonces. Que podemos dejar. Entonces. Quiero ver. Que podría dar. Que utilidad tiene. Pero. La verdad. Que no me sale ninguna utilidad. Y fíjense. Todas estas cosas. No. Voy a marcar este lugar. Definitivamente. Tengo que volver acá. Cosas. Increíbles. Entonces. Lo voy a guardar. Porque. No voy a tener tiempo ahora. Voy a volver un rato. A mi casa. A dejar cosas. Y luego. Voy a volver chicos. Porque la verdad. Que ahí hay. Muchas cosas útiles. Y no quiero botar. Nada. De lo que tengo. ¿Ok? Entonces. La exploración. Se ha ido súper bien. Súper. 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 Bien. Yo creo que voy a armar una armadura nueva. No estoy seguro todavía. Y ahí hay algo. Algo diferente chicos. ¿Ah? Sí. No sé si se dan cuenta los puntos. Ok. Ahí hay un. Un tipo con una armadura. Con una espada. No. No le pegamos. Fíjense. No le hace daño eso. Este tipo debe pegar. Bastante fuerte. Yo creo. Así que mejor será que no nos pegue. Ok. Y aquí. Espérense. Hay más. Fíjense que hay más. Pero es un poco raro. Porque yo no los veo. La verdad. No los veo. Y siempre es bueno encontrarse con tipos legendarios. Veamos. En qué estado está ese arco. Ese arco está creo que en el mismo estado. Sí. Está en el mismo estado. Y. No sé si ven los puntos blancos. Pero. Es un poco raro. No me salen. O sea. No aparecen. O sea. Me aparecen en el mapa. Pero no. Ok. Ahí hay un marciano. ¿Por qué no le hago daño? No entiendo. ¿Por qué no le hago daño? Este es. No es legendario. No. Este no es legendario. Obviamente. Ojo. No dejan de ser. Molestosos. Obviamente son molestosos. Y un creeper que quiere explotar. Y que probablemente va a explotar. Ok. Así que me voy a echar para atrás. Otro que va a explotar. Así que me voy a echar para atrás. Otro que va a explotar. Y eso sí. Oh. Atrás mío vienen. Y no quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Shaggy corre por favor. Corre. 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 Necesitamos correr. En este momento no hay. Si nos equivocamos. Morimos. Ok. Así que. No estamos curando vida. No estamos curando absolutamente nada. Así que. Probablemente. Wow. Ok. Ok. Me van a pegar. Y voy a morir. Tipos. Tipos. Voy a morir. Wow. Wow. Que jodido es esto tío. Entonces. Dead acá. Ok. Tengo que ir allá. Tengo que ir ahora. Ya. Chicos. Ya estamos casi con el tiempo. Me tengo que volver. Sí o sí. O sea. Voy a. Probablemente. Hacer una. Una de estas. Y acá no tengo madera. O sea que. Acá tampoco tengo madera. Acá tengo un poco de madera. No. No. Necesito hacer algo de esto. Entonces. Eh. Voy a dar comida. Solamente. Es lo único que voy a llevar. Eh. Como para poder. Salvar el día. Eh. 17 zanahorias. Ok. Entonces. Un arma. Y comida. Es lo único que voy a llevar. Necesito volver. Sí o sí. Hemos perdido. Muchísimas cosas. Salve de la casa. Eh. Así que nada chicos. Esto va a ser por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y si realmente aman el canal. Y les gusta mucho. Compártanlo chicos. Sería increíble para mí. Que los compartan. Y eso. Ya los veo en un próximo episodio. Gracias por verme. Y cuídense.